La Saleta Chaperuch, en el centro del Mar del Plata, esto es 25 de Mayo y San Luis, un lugar céntrico con el rectorado al frente, la escuela número 1 Pascual Amugaburu, la plaza San Martín y en el centro del Mar del Plata la posibilidad de encontrarse con gente acampando totalmente instalado con colchón, carpa, turbiendo plácidamente a las 9 de la mañana sin ningún tipo de inconveniente.